El 25 de mayo es día de los argentinos porque unos gauchos genuinos batallaron sin desmayo por eso yo los subrayo a esos debemos copiar no se sabían expresar con discursos ni mentiras solo tenían en la mira la patria pa' liberar a que usted nunca escuchó un discurso de Saavedra pero con temple de piedra nuestra patria liberó la junta que él comandó corrieron los invasores vinieron tiempos mejores porque los pudimos echar ahora los vamos a buscar pa' que sean los inversores ¿qué diría French y Beruti si volvieran a nacer? no lo podrían ni creer que su esfuerzo es casi inútil ahora poco se discute si nos hacen cabrestear ¿dónde nos vamos a firmar si estamos acogotados? hasta las nalgas empeñados ¿qué nos vamos a empacar? Moreno, Paso, Belgrano murieron en la pobreza nunca buscaron riqueza sin un pueblo soberano eso sí que eran hermanos como nos han defendido de nuestro suelo invadido formaron una nación hoy no tiene explicación vivir en un país fundido antes fundían sus estancias patriotas de 1810 ahora resulta al revés otros agrandan distancias aprovechan la ignorancia de aquel que es el indefenso a veces pa' mí yo pienso pa' qué está la azul y blanca si nos sujetan con trancas como borregos con lienzos el inmigrante vino a parar a nuestra tierra desierta a trabajar en forma abierta y jamás a especular a esos gringos hay que llamar de vuelta los precisamos los de ahora los rechazamos y nos vienen a sangrar que vengan a trabajar que araganes ya sobramos que vengan a trabajar y hacer de que trabajemos porque araganes tenemos si se quiere pa' exportar no solo se debe echar la culpa aquel que comanda porque entre todos se agranda el mal tranco inoportuno no debe quedar ninguno si ponen una zaranda nuestros hijos que estudiaron se fueron pa'l extranjero y allá son los ingenieros mejores que contrataron mil médicos allí triunfaron porque son sobresalientes acá ni entre los parientes se lograban destacar con ellos vamos a mostrar que hay gauchos inteligentes acá al que se rompe el lomo le dicen que es un taraudo y aquel que mucho ha robado siempre vive con aplomo tan ignorantes no somos copiamos lo que conviene y es gran trabajo el que tiene nuestro digno gobernante quiera Dios pronto se implante una ley que los condene mejor me voy a retirar me estoy metiendo en lo hondo y el estofago en el fondo fácil se sabe quemar que los voy a aconsejar si pa' mi no me alcanzaron los consejos que me enviaron pa' que yo supiera actuar si nunca supe cuidar la patria que me dejaron te amo te amo